Me dijiste loco No quiero perderte Me haces falta poco Te provoco, te encuentro y me deseo Me dijiste loco No quiero perderte Me haces falta poco a poco Que la vida se va a prender y me da igual si me equivoco Amores como el nuestro quedan pocos en la tierra Y más aún cuando tu mano de la mía se aferra para vivir Escucha lo que tengo que decir Voy a empeñarme en no dañarte para verte sonreír No soy perfecto, pero lo intento en cada momento Desde que me levanto contigo hasta que me acuerzo No hay pretexto si el amor es ver el sol juntito al otro Cuando al mirar tu rostro veo el reflejo de nosotros Y estoy loco lo confieso por los besos que me han dado Atado al precio de tenerte y de sentirme enamorado Por favor perdona nena si he fallado Dame un chance, soy novato en el amor y un aprendiz en el romance Me enseñaste que lo bueno viene entre tu alma pura Jura que serás la cura de este loco que procura Acabar toda aventura, tu ternura es el regalo Gracias por estar aquí, cambiaste este corazón malo Me va a extrañar tu despertar Con mi cálido y tu frío, tu belleza en un suspiro Y sentirás que puedes volar Si regresas y me besas y te niegas a llorar Me dijiste loco No, no quiero perderte Me haces falta poco a poco Te provoco, te encuentro y me tensa Me dijiste loco No, no quiero perderte Me haces falta poco a poco Que la vida se va a prender y me da igual si me equivoco El amor es subir al cielo en un solo pestañeo Es un te quiero, un abrazo mucho antes que el deseo Es dar la vida por el otro sin pesar las consecuencias Y agradecerle a Dios por tu presencia No soy perfecto y claro, los errores pesan caro Claro cuando no hay reparo Pero si busco en mi corazón tu amor, ahí me amparo A veces pensarás que yo estoy loco Pero es que no hay manual para el amor y me equivoco Ven y toma de mi mano, aprendamos de los errores Después de la tormenta siempre habrá tiempos mejores Somos solos tú y yo, amor te quiero confesar Que despertar contigo es como cada día volver a empezar Déjame soñar, amar atado a tu cintura Déjame brindarte y darte las más locas aventuras Deja abierta tu alma sin temor, amor yo te lo pido Deja ser el guardián de tu corazón Que yo lo cuido Que yo lo cuido Me dijiste loco No quiero perderte Me haces falta poco a poco Te provoco, te encuentro y me deso Me dijiste loco No quiero perderte Me haces falta poco a poco Que la vida se va a prender y me da igual si me equivoco Si, Elias Díaz, animación y griego, pacto latino en la casa Master Tracks, Wilkeman, Wilkeman, yeah Alexander Puente, en el beat, ajá, ajá No quiero perderte